El mundo cambia a su manera. Y nosotros también. Hay momentos que nos separan. Pero al final volvemos a estar juntos. Nos han dicho que por aquí falta un poquito de cariño. ¿No habéis pensado en las misiones brutales que hemos vivido? Hemos reventado aviones, trenes, tanques, por no hablar del submarino. Y ahora nos vienen con coches voladores. ¿Quién es? Jacob es el hermano de Don. Ha pasado mucho tiempo, Don. Hermanito. Siempre dijiste que no hay que dar la espalda a la familia. Pero tú me la diste a mí. Y ahora tu pequeña familia está en mi mundo. Cualquier asunto tuyo es asunto mástico. Tiene su ejército privado. Necesitamos ayuda. No puede ser. Bien, ¿y cómo lo hacemos? Rápido. Vale, es un mal momento para decirlo. Pero no conduzco. Hermano contra hermano. Esto se pone interesante. Pero podrías matarlo. Tira del freno, querido. Súbelo a tope. Tío, ¿ahora jugamos con imanes? Me alegra haber vuelto. ¿Tenemos que parar eso? ¡Agarrado! Me he pasado la vida a tu sombra. Y ahora tú... pasarás la tuya... viviendo a la mía. No será hoy. ¿En serio? ¿Pinta americana? ¿Te comportas como si fuéramos a una ferretería? ¡No le engañas! ¡No quiero morir!